Hola, soy Juan Pablo Krilanovic, jugador de Lanús y acepto el desafío de las 10 preguntas del YouTube Deportivo. Me generó mucha alegría y una mezcla de sentimientos por todo lo que conlleva un mundial y más cómo se dio el partido, el gol, una jugada inesperada con suspenso también. Mis comienzos fueron en el Club Cultural Guernica, donde captadores del Club Lanús me vieron y me llamaron para que vaya al club y desde ahí hasta el momento es donde estoy, donde pertenezco al plantel de reserva. Y sacrificios, yo no siento que hice sacrificios porque yo elijo el fútbol ante todo, porque es lo que amo, lo que me llena y yo hago lo que amo, no me lo tomo como sacrificio, sino que elecciones vendrían a ser. Y la verdad sentí una felicidad enorme de conocer a Messi, porque desde que nací, que lo amo, salía un botín nuevo, mis padres me lo compraban, camiseta nueva me la compraban, me hice zurdo por él, así que nada, se me vino todos esos momentos a la cabeza y no, no me animé a decirle algo. Prefiero mirar series y ahora estoy con del Sunderland hasta la muerte. Hace bastante no jugaba la Play, pero bueno, ahora que estamos en cuarentena, la aprendí y estoy a full. Prefiero el FIFA y si tengo que elegir un equipo, elijo al Liverpool primero. Me encantaría compartir cancha con Messi, porque es el mejor de todos y quién no quiere compartir cancha con él. Y la verdad que sentí una satisfacción muy grande salir campeón con la reserva del club, porque hace varios años que no se lograba. La NUS para mí es mi segunda casa, desde los seis años que estoy ahí y nada, me formaron como jugador, como persona, me dieron un sentido de pertenencia. Quiero jugar en la NUS porque quiero devolverle todas las alegrías que me dieron a mí, desde que estoy ahí en el club.